Vamos a escuchar de inmediato al fiscal general de la república, el doctor Tarek William Saab. Ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. Ciudadana Sandra Oblitas, rusa, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral y presidenta de la Comisión del Registro Civil Electoral. Ciudadano almirante en jefe, Remigio Ceballos y Chazo, comandante estratégico operacional. Ciudadano mayor general Néstor Reverol, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Ciudadano Alfredo Ruiz, defensor del pueblo. Miembros integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana presentes. invitados especiales, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. El día de hoy, tal como lo habíamos realizado de manera conjunta, de manera unitaria como debe ser, en el apoyo absoluto de lo que implica siempre tener el principio de cooperación entre poderes públicos, nuevamente, y es bueno destacarlo para el mundo entero. Por tercera vez en menos de seis meses, se despliega esta operación república para convocar al pueblo de Venezuela a ejercer el derecho humano al sufragio. En tal sentido, es para el Ministerio Público un punto de honor trabajar de manera fraterna con todos los órganos de poder nacional vinculados a esta fiesta electoral y dejar muy atrás, como lo decía el Ministro de la Defensa, Padrino López, aquella nefasta era, época terrible, donde el Ministerio Público, en vez de ser una institución garante de la legalidad, de la democracia, de los derechos humanos, participó de manera directa en un plan avieso de derrocamiento del Presidente de la República legítimamente electo. Pruebas de ello ya las conocemos. Pero imagínense ustedes, más allá de aquella prueba de la impunidad total y absoluta de un Ministerio Público que no se prestó a colaborar de ninguna manera en el evento electoral donde millones de personas participaron, como fue el de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que quiso permitir, como en efecto ocurrió en algunos lugares, la violencia que no solamente dañó bienes, sino afectó vidas humanas, para que la impunidad ese día se sumara a la que durante abril, mayo, junio y julio se vio en Venezuela, donde no se procesó a los actores de la violencia, los que de manera literal mataban, secuestraban, quemaban bienes públicos, porque la instrucción era, nada más y nada menos que el Ministerio Público fuese un partido político más que adversarse al Estado venezolano, en función de ese plan subversivo, sedicioso, que nada más y nada menos llevó a la pérdida de 120 vidas humanas, más de mil heridos, con los grandes lutos, con las grandes tragedias que el país aún sinceramente llora. En tal sentido yo quería muy brevemente, ciudadano ministro, rectora, invitados todos, explicar que en el marco de estas elecciones municipales, el Ministerio Público va a desplegar 884 fiscales estadales, qué diferencia con aquel pasado, donde ni un solo fiscal, la anterior titular, puso al servicio de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Estos 884 fiscales estadales estarán desplegados en 96 lugares de procedimiento. Habrá igualmente 18 fiscales con competencia nacional y un equipo multidisciplinario conformado por más de 300 funcionarios del Ministerio Público, integrados para garantizar la operatividad de la sala situacional instalada en la propia sede del Ministerio Público, donde también vamos a tener al servicio de todo nuestro pueblo estas líneas telefónicas es bien importante todo porque tiene que ver con el plan operativo 0800-FISCA-00 y BEN-911. En tal sentido nosotros hemos asumido esta inmensa, articulada y democrática operación de despliegue del Plan República, con un sentido también de protección para la paz, para la estabilidad nacional. Para decirle al mundo, aquellos que quieren caricaturizar a Venezuela como un Estado fallido, una dictadura, una tiranía, sabemos que son laboratorios que preparan todo esto de forma muy meticulosa, con profesionales de la guerra sucia para, con objetivo central a partir del año 99, con la llegada al poder del Presidente Chávez, desdibujar, destruir, distorsionar, implosionar una naciente democracia participativa y protagónica que con todos sus defectos busca de forma progresiva, de manera directa, con justicia, tratar de resolver nuestros problemas por la vía del diálogo, por la vía de la concordia. Esos laboratorios de guerra sucia no han cesado. Llevaron a un golpe militar con apoyo de grupos económicos transnacionales el 11 de abril del año 2002. Promovieron una modalidad de violencia urbana letal con muertos y heridos llamada con el eufemismo de Guarimba, pero sabemos que en el fondo el tipo penal sería el de instigar a la desobediencia, instigar al odio, promover el homicidio muchas veces, los atentados a las instituciones democráticas y eso ustedes vieron como poco a poco se fue reciclando. Año 2013, 2003, luego hubo una tensa calma de estabilidad durante algunos años a partir de la victoria del Presidente Chávez del referéndum aprobatorio del 15 de agosto del año 2004, pero vimos como nunca dejaron esos laboratorios no sólo de guerra sucia, sino de conspiración interna, de violencia política, de actuar. Y el Estado muchas veces tuvo las deficiencias por parte de sus instituciones competentes de, con justicia, con derechos humanos, con, digamos, articulación democrática, ir desmantelando estos grupos que con saña volvieron en el año 2013 porque no querían reconocer una derrota. Yo creo que lo más sano y lo más gallardo en una contienda es darle lo a, si es así el caso, apoyar al vencedor y el vencido en ese caso ponerse a la orden, ¿verdad?, de quien en buena ley ha ganado para desarrollar el progreso nacional que todos nos merecemos. Pero ocurrió que en el 2013 se llamó a una especie de rebelión, de insurrección, hubo 14 muertos, muchos heridos, y cuando culmina un proceso electoral como este, municipal, en el año 2013, año en diciembre, sorprendentemente en el mes de enero, a partir del 23 de enero, se lanzó un plan sedicioso conocido como la salida que arrojó el lamentable resultado de más de 43 fallecidos y 800 heridos, año 2014, durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo. Hubo muchísimas fallas en la justicia venezolana en aquel momento. Ya había un Ministerio Público infiltrado por la corrupción, por el amparo, no sólo a grupos violentos, sino también a personas que, cometiendo ilícitos en materia de patrimonio público nacional, la red de extorsión funcionaba para hacer el aguaje de abrir una investigación y luego llegar a los fiscales a extorsionar por órdenes superiores, donde estaba abiertamente involucrada la titularidad de ese antiguo Ministerio Público. Y así se fue gestando, pues, todo un clima de conspiración, también institucional, que buscaba, ¿qué? Buscaba darle luz verde al golpe de Estado institucional, habida cuenta que, y es el reconocimiento que quiero también hacer el día de hoy, habida cuenta que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, garante de la paz y la estabilidad del país, no se iba a prestar a un golpe militar, como tampoco se va a prestar hoy ni mañana. ¿Por qué? Porque es una Fuerza Armada Nacional Bolivariana apegada a la democracia, a respetar lo que el votante, lo que el elector decida, y en ese sentido, no estar involucrándose en acciones de carácter insurreccional, violento, como efectivamente clamaban muchísimo. Derrotada esa vía, vimos cómo entre los meses de abril, mayo, junio y julio, se dio todo, se hizo todo el esfuerzo para que se activara y se concretara el golpe de Estado institucional. Es decir, se le pedía a quien, en aquel momento, mi persona, fungía como defensor del pueblo, y presidente del Poder Ciudadano, que procediera, según ellos, según sus afanes de atajo, más allá, repito, del tema electoral, implosionar un poder público como es el Poder Judicial, como es el TCJ. Hicieron todas las más perversas actuaciones para que nosotros, cosa que nunca van a lograr, imitásemos la acción totalmente vergonzosa de la antigua Fiscal General de la República, que se plegó a ese plan subversivo. Que prácticamente cada día que hablaba, alguien que pocas veces hablaba, que más bien fue conocida por su silencio cómplice durante años, comenzó a dar las líneas de acciones de calle. Cuando había días de tregua, de tranquilidad pacífica, su aparición pública era para que crecieran el número de muertos, de heridos, y que no hubiese castigo para los responsables. Entendemos que agentes del Estado actuaron, algunos de ellos, de forma individual, mas no institucional, individual, violando derechos humanos a ciudadanos. Todos están, como debe ser en democracia, procesados por los tribunales competentes. Ese es un ejemplo que Venezuela le da a quienes nos critican. Pero también actuaron civiles, encapuchados, disparando, quemando, matando, o es que los delitos de odio fueron inventados. Las seis personas quemadas, vivas, apuñaleadas, apedreadas, tiroteadas, entre ellos algunos, miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, otros por ser, simple y llanamente, personas de clase humilde, por tener una camisa roja, fueron quemados vivos, como el caso simbólico de Orlando Figuera. No existió eso para el Ministerio Público. Los 30 heridos por delitos de odio. Todo eso ocurrió. Afortunadamente, hubo un corte de ese ciclo violento, terrible, conspirativo, que fue ordenado, y vimos como en marzo así lo dictó el Secretario General de la OEA, cuando dijo, si en un mes no se hacen elecciones generales para todos los poderes públicos, la OEA actuará en contra de Venezuela, utilizará todos sus recursos para, casi que lo dijo, por la vía de la fuerza, derrocar un gobierno legítimamente constituido. Y ahí fue donde entró el plan de la antigua fiscal general. Pero el pueblo de Venezuela dio una elección al mundo. No permitió que ello ocurriera. Hubo una unidad de los poderes públicos nacionales más allá de esa traición. Una unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y un pueblo salió a votar a pesar de que, en aquel momento, el Ministerio Público no prestó ningún tipo de apoyo para esa elección, como debe ser en la tradición democrática, para evitar delitos, para apaciguar ánimo. Hubo, en julio, un ejemplo de más de 8 millones de personas que salieron a votar. Ese es el ejemplo que le damos nosotros al mundo. Que, por cierto, y es mi deber decirlo como Fiscal General de la República, ¿por qué la Organización de Estados Americanos que cuestiona a Venezuela incluso por un cambio climático que pueda ocurrir en un día de verano y que de pronto llueva? Hacen una sesión para hablar de eso y culpar al Estado. ¿Por qué la Organización de Estados Americanos que prácticamente tomó su agenda solamente para hablar de nuestra patria? No para apoyar, sino para buscar mecanismos de fuerza, hostiles, de expulsión, de sanción, incluso, algo bárbaro jamás visto en la historia moderna, en una oficina oscura de la sede de la OEA, colocar a 13 ciudadanos ciudadanos y ciudadanas que están al margen de la ley como usurpadores, hacer las funciones bufas donde nadie le ha parado nada, por cierto, ningún país, ni siquiera los más útiles al país, los han colocado y que de tribunal en el exilio. Eso no existe ni existirá. Las únicas instituciones democráticas válidas en este país son las que funcionan en Caracas y en la República Bolivariana de Venezuela y no aceptaremos que se instale gobierno paralelo alguno en ningún lugar del planeta y mucho menos en la sede de la OEA. Porque ahí está pasando lo de Honduras, ¿por qué no se reúnen? Nosotros lo escribimos en estos días, viendo algunos videos donde se señalaba la manera progresiva de cómo escaló la violencia en un país donde se eligió a un presidente, Nasralla, fue electo, se veía ya todos los cómputos llevaban a que evidentemente de forma irreversible iba a ser el presidente de esa nación en Honduras. De pronto apagaron las luces, el conteo se detuvo, volvió la luz y el que iba de primero quedó detrás de la ambulancia. Comenzó el pueblo a protestar, incluso los mismos miembros. Allá se llama tribunal electoral a protestar, como decir aquí el Consejo Nacional Electoral. La gente en las calles, una crisis institucional de fondo porque prácticamente le arrebataron. Pero en las narices del propio pueblo y de la comunidad internacional, la presidencia, nada más y nada menos que la presidencia de la República a quien en buena ley venció. Pero allí no hay ni un solo pronunciamiento. Allí el Departamento de Estado no ha dicho nada. Allí los organismos multilaterales permanecen callados. ¿Cómo responde Venezuela a hechos como estos? donde se nos quiere colocar al margen de la comunidad internacional con más democracia, con mayor participación, con mayor voluntad política de corregir los errores desde la propia sociedad, desde el propio pueblo, desde la propia institucionalidad democrática. Yo quisiera que alguien me recordase si hay en la época reciente, en estos últimos tiempos, un país que en menos de seis meses haya realizado como en efecto lo está haciendo Venezuela, tres grandes eventos electorales. Uno de carácter nacional en julio como fue la Asamblea Nacional Constituyente. Otro de carácter regional pero también con votantes a nivel nacional para elegir gobernadores en el mes de octubre. Y ahora nada más y nada menos que elegir trescientas treinta y tres autoridades municipales en todo el territorio nacional el próximo diez de diciembre. Qué extraña tiranía, qué extraña dictadura. Un país que sí, tiene errores, es verdad, pero también tiene grandes virtudes. Sintámonos orgullosos de estar en Venezuela y luchar por nuestra patria. Sintámonos todos honrados de, en medio de estas dificultades, buscarle soluciones. El Ministerio Público bajo nuestra dirección coloca un pequeño y modesto grano de arena en las competencias que nos toca, hacer justicia, combatir la impunidad. en un tema que fue vedado, donde el miedo por lo peligroso que implica, yo lo reconozco, es muy peligroso combatir la corrupción. ¿Por qué? Porque tiene enemigos transnacionales, poderes económicos transnacionales. Cuando usted combate la corrupción, usted está golpeando grandes grupos financieros globales. Pero más allá de ello, es el deber patrio de hacerlo. Y apenas esto está comenzando, yo quiero agradecer el apoyo incluso que para esta lucha está librando el Ministerio Público, lo quiero nuevamente ratificar del ciudadano Presidente de la República, Jefe de Estado Nicolás Maduro Muro y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que nos ha acompañado en esa tarea, porque no es solo la única, también hay que luchar día a día con delitos comunes que son gravísimos, delitos económicos, el acaparamiento, la especulación, la venta y el tráfico de billetes del nuevo cono monetario, las estafas, los secuestros, son tantas las cosas que tenemos que hacer juntos. Por ello, pues, yo felicito y saludo este acto y cuenten con todo el funcionariado, ciudadano ministro de la defensa Padrino López, almirante Ceballo, rectora, Oblitas y todo su equipo, autoridades civiles y militares, de que estaremos siempre juntos para conquistar la paz que tanto anhela Venezuela, para lograr mejores escalas de felicidad, de progreso y de justicia, que seguramente así van a ocurrir más allá de las grandes dificultades, porque en medio de las dificultades que se logran las grandes soluciones y ese es el destino de nuestra patria. Muchas gracias. Atención. ¡Pi!